El Manchester United logró conseguir un billete para la Champions League la próxima temporada. Este lo obtuvo tras vencer 4-1 al Chelsea en la continuación de la Premier League. Man United vs Chelsea se disputó en Old Trafford. Las tropas de Eric Ten Hag lideraron 2-0 en el primer tiempo con goles de Casemiro y Anthony Martial. Los Red Devils sumaron dos goles más en la segunda parte. El primero llegó mediante la ejecución de un penalti de Bruno Fernández y luego Marcus Rashford que aprovechó un error del defensa contrario. Chelsea consiguió un gol de consolación en el minuto 89. El gol lo marcó Joao Félix. Este resultado coloca al Man United en el tercer lugar con 72 puntos y gana un boleto a la Champions League la próxima temporada. Newcastle United cayó al cuarto lugar con 70 puntos, pero ya está seguro entre los cuatro primeros. Chelsea está en la posición 12 con 43 puntos. Por otro lado, el Liverpool solo ganará un boleto a la Europa League por la victoria de Mou. El Chelsea casi rompe el gol de Mou en el cuarto minuto. Mediante contraataques, Mikhailo Mudrik no pudo agarrar un centro de Conor Gallagher. Man United logró marcar contra Chelsea en el minuto 6. Una falta de Christian Eriksen fue golpeada por el cabezazo de Casemiro. Ventaja Mou 1-0. El Chelsea inmediatamente trató de tomar posesión del balón después de recibir un gol. Hasta el minuto 15, los azules no pudieron representar una amenaza significativa para la portería de Mou. Man United amenazó al Chelsea con un contraataque en el minuto 18. Anthony Martial estaba en una posición libre en el medio del área de penalti después de recibir un pase de Anthony, pero disparó tarde para que un jugador contrario pudiera empujar la pelota. Anthony sufrió una lesión en el minuto 24. El partido tuvo que pararse unos 5 minutos hasta que finalmente el lateral brasileño fue retirado en camilla y sustituido por Marcus Rashford. Calla Verde desperdició una oportunidad de oro en el minuto 32. El cabezazo del balón en la boca de la portería de Mou se fue desviado de la portería. El ritmo del juego avanza lentamente, aunque el Chelsea todavía tiende a dominar. Varios esfuerzos del conjunto londinense aún no han desembocado en el gol. Man United aumentó su ventaja en el tiempo de descuento. Haddon Sancho se escapó de un fuera de juego y centró al segundo palo, que agarró Martial. El marcador de 2 a 0 duró para Mou hasta el medio tiempo. Los Red Devils casi aumentan el marcador cuando el segundo tiempo solo llevaba un minuto de carrera. Un disparo de Bruno Fernández pegó en la parte superior del poste de la portería. Eriksen en una situación inesperada engañó el balón en la boca de la portería del Chelsea en el minuto 53. Kepa a Rizabalaga supo lanzar con rapidez el balón antes de que entrara en la portería. Man United recibió un penal después de que Fernández recibiera una falta de Wesley Fofana. Fernández avanzó como ejecutor y llevó con éxito a Mou a una ventaja de 3 a 0 en el minuto 73. Chelsea estaba avergonzado por Mou. Fofana hizo un pase muy débil hacia Trevó Chalová, lo que provocó que el oponente le robara el balón. Rashford luego engañó a Fofana y Kepa para darle a Mou una ventaja de 4 a 0 en el minuto 78. Alejandro Garnaccio casi contribuye al gol en el 84. El balón del jugador argentino pegó en el larguero tras golpear a Chalová. Chelsea consiguió un gol de consolación en el minuto 89. Joao Félix no pudo contener un tiro raso y cruzado de David de Gea, pero Mou aún ganó con un marcador de 4 a 1. Joao Félix no pudo contener un tiro raso.